como andamos mi gente en esta ocasión les tengo un subaru año 1995 el subaru es este y yo les voy a quitar lo que es las tapas del balcó vergas que lo demasiado aceite ustedes lo van a ver las tapas van aquí al lado y ahorita yo les enseño cómo se quita que aquí va la otra al otro lado también está la tapa de este lado necesitas quitar la batería yo ya quité la batería ustedes ven y tengo la batería ya está quitada quita de este plástico porque no esté estorbe y la tapa queda ahí se va a quitarle uno dos tres tornillos 10 y afloja la que lleva ahí son estos hay unos que se quedan pegados al empaque ese ahí se queda pegado tienes que tener cuidado siempre vienen nuevos pero por si no viniera nuevo tú tienes que tener cuidado porque ya que sacarte los tres tornillos 10 es de esta manguera que ves ahí hay que sacarla pero muchas veces se quiebra de aquí porque aquí está más duro entonces yo sigo la manguera que es esta y la desconecto de aquí mira aquí está entonces así yo ya lo puedo sacar mira la tapa ya sale ahí ya la mueves ya saca la tapa mira ya la tapa se va a venir tranquilamente mira le busca al lado para poder sacar ya la saca la manguera la tapa de esa manera la sacamos por aquí completa porque te digo si la sacas de aquí yo le iba a sacar de aquí pero muchas veces de aquí se quiebra entonces yo no lo voy a sacar de ahí lo voy a dejar y entonces ahora ya vienes y cambia los empaques porque estos empaques están tiesos están quebrados no sirve ok entonces yo tengo el empaque aquí va así mira ya le puse el nuevo pero ahorita voy a agarrar un poquito de silicón de este y le voy a echar un poquito aquí solo para que asegurarme que quede bien nada más no para otra cosa ok voy a decirle un poquito de silicón de coque y ahorita lo vamos a agarrar y lo vamos a poner ahí arriba ok estos traen los empaques estos ok entonces ya pusieron los tornillos lo vamos a apretar con esta llave que tengo aquí a la mano es una llave 10 ustedes se acuerdan en el fondo va a tener que ser llave 10 mi gente si a alguien le sirvió le da una idea y dice men el loco me diste una idea me lo quiere agradecer suscríbase mi gente muchísima gente ver mis vídeos muchísima gente le sirve mis vídeos y no me regalan un like no se suscriben suscríbanse denle un like que me van a ayudar mi gente aquí enfrente entonces le vamos a dar con esta rachita para poder apretarlo todo y ahí va entonces ya que apretamos los 10 vamos a poner esta manguera acuérdense que esta manguera va por la parte de atrás no se les olvide ponerla ustedes la jalan la manguera y la ponen en la parte de atrás y así les va a quedar miren ya está ya está puesta la manguera ya que ustedes terminaron entonces le dan una checadita más con la racha aquí para ver si les hago flow yo ya quedé ya quedó listo entonces ahorita vamos a agarrar y vamos a poner la batería en esta parte de aquí lo vamos a armar quitamos todo esto que no te quede nada ahí y arma la batería y va a quedar listo entonces este vamos a armar el siguiente lado ahorita ponemos el plástico y aquí determinar más la batería todo listo mi gente ya saben denle un like mi gente y se lo voy a agradecer mucho ahorita y del otro lado es exactamente lo mismo ustedes van a agarrar su llave 10 o lo que tengan y la aflojan porque exactamente lo mismo y ya que la hayan aflojado la van a sacar de ahí es simple la van a sacar de ahí ya que la hayan sacado de ahí que es lo mismo esta manguera que está aquí la siguen aquí y la desconectan de atrás miren porque porque si la desconectan de frente muchas veces se quiebra y es un problema entonces ya que ustedes sacaron ese de ahí ya la despegan lo sacan con cuidado miren ya está despegado ahora ya le busca el lado y ya sacan la tapa ya se ve para arriba y sale la tapa de esa manera ustedes sacan la tapa los empaques ya no sirven y hay que poner nuevos ok entonces meten un desarmador y lo levantan sacan miren el empaque está quebrado está duro no sirve yo aquí tengo el nuevo que vamos a poner pero antes de poner limpian la orilla bien para que no tenga aceite lo limpian y ahí le ponemos el empaque yo le voy a echar un poquito de brake cleaner para quitarle toda la grasa toda la basura que tenga ya que le deje eso ahí entonces ahora con un trapo no importa que trapo lo van a limpiar lo limpian y así le van a dejar todo lo sucio alrededor le pasan lo limpian y les va a quedar bien limpio para poder poner el empaque nuevo ok entonces ya que lo terminamos de limpiar fíjense el empaque tiene una forma de poner y ustedes lo van a poner así todas las quebraduras tienen su forma ustedes lo agarran lo ponen miren tan sencillo miren como es nuevo el empaque viene bien bien flexible no hay ningún problema entonces ahorita que yo lo tengo así le voy a poner un poquito de coquín aquí arriba de silicón para que quede bien ok entonces ya ven ustedes yo ya le puse un poquito de coquín alrededor el empaque está nuevo no necesitan mucho eso solo lo estoy poniendo solo porque me gusta que se quede pegado me gusta que quede bien le eche un poquito de coquín y ahí está ahora lo van a agarrar y lo van a meter de la misma manera como lo van a meter así lo van a agarrar le agarran la manguera que no te estorre en la manguera y ahí lo vas a meter poco a poco con cuidado porque como tiene el empaque nuevo que nadie te sabe el empaque para que no eches a tardar el trabajo lo vas metiendo con cuidado ya que lo metiste ahora si ya lo entró ahí ya que entró entonces ahí lo vamos a dejar ahorita porque yo le voy a poner los sellos a los tornillos estos tornillos tienen unos sellos estos tornillos tienen unos sellos estos sellos hay que quitarlos y ponerle los nuevos los nuevos son estos los van a sacar así miren así y entonces ahora pone los nuevos los nuevos van a ir así así van a ir los nuevos pone los tres de la misma manera porque trae los tres nuevos y ya que está ahí ahora ya le pone los tornillos y lo aprietas pone sus tornillos ahí acá va a donde va a ir y ya lo aprietas ahí está ya le pone los tres ahí quede bien entonces ya terminaron de apretar eso ya que lo apretaron bien son tres tornillos ahí quedó ahora que no se les olvide poner la manguera de este lado que va aquí esta manguera que va aquí ahí va conectado lo ponen y ahí quedó listo gente de esa forma ya quedó listo de esa forma se pone el balcóver mi gente si alguien le sirvió si alguien le dio una idea y me lo quieren agradecer suscríbanse denle like compartan para que otra persona lo pueda ver gracias por ver mis videos mi gente nos miramos a la próxima cuídense